Para la comandante del departamento de policía estos actos inhumanos no deberían presentarse las islas y anunció que el hombre implicado fue capturado y judicializado luego de que se diera a conocer el video en el que tiraba al mar el cuerpo de un perro como carnada tiburones. El día de ayer el departamento de policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el personal propio adscrito al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes logra la captura, la judicialización de una persona quien venía realizando unos actos en contra de un animal doméstico. Esto se logra gracias a la denuncia y al aporte de algunos videos por parte de la misma comunidad. En este hecho no solo se judicializa a esta persona sino también se hace la aplicación de la ley 1801, el artículo 124, numeral 7, que es el que dice que no se puede permitir que se induzca o se tolere a que un animal ataque a otro. En este caso es muy importante resaltar no solo el apoyo de la comunidad sino por supuesto la atención de manera inmediata y la reacción de todo el personal de modelo y de todo el personal de turismo adscrito al departamento de policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La comandante de igual forma invita a la comunidad a cuidar de la fauna silvestre y de los animales domésticos y por supuesto garantizar los derechos de todos los animales en las islas.